Seguimos trabajando, seguimos trabajando como el primer día de todo este evento de la pandemia y para nosotros es muy importante que nuestros hospitales reciban en cantidad y calidad suficiente los hemocomponentes para seguir y poder hacer los tratamientos, tanto en las terapias intensivas, en las urgencias, en los quirófanos y que no falte el hemocomponente para nuestro pueblo santiagueño. Agradecer a todas las estructuras que nos convocan a donaciones y a colectas. Hemos tenido una colecta muy exitosa el viernes en las termas. Agradezco a la municipalidad, ellos mismos donan y nos ayudan a convocar donantes. Realmente una comunidad muy solidaria. Y Frías, que es la próxima semana, el 24, también otra colecta en la que, digamos, son comunidades muy importantes que para nosotros avanza mucho todo lo que hacemos componentes a través de estas colectas. El 28 también tenemos una organizada aquí en nuestra institución de, digamos, sonrisas solidarias, que son ONG y Pelitos de Esperanza, que siempre colaboran y este año, todos los sábados, o cuando apenas tengan una oportunidad, también convocan gente y nos ayudan en lo que es donación de sangre. Con el retorno de la actividad presencial en las instituciones educativas, nosotros también hemos vuelto a trabajar con ellos. Hemos comenzado con la Universidad Católica, con la cual tenemos firmado un convenio de colaboración. Tenemos programada una colecta a fecha de finir para el mes de septiembre, de igual manera con el Instituto San Martín de Poches. Probablemente sea para el 20 de septiembre la colecta ahí en las instalaciones del instituto. También en adhesión al Día de la Salud Provincial, que es el día 21 de septiembre. Este, remarcar y que nosotros realizamos capacitaciones virtualmente. Y a través de eso, convocamos a todas las instituciones educativas a que se sumen, a que se comuniquen con nosotros para poder concretar las capacitaciones y las donaciones. Aquí en nuestra sede, nosotros realizamos las colectas, si no tienen infraestructura necesaria para realizar las colectas. ¿Por qué decimos aquí? ¿Por qué también hemos estado trabajando en todo este tiempo de pandemia aquí? Porque tenemos todas las medidas y los protocolos de bioseguridad que corresponden para la prevención del COVID.